¡Baila, baila! Agastamos, seguimos, seguimos bailando, seguimos cantando en este bloque que hoy nos usurpó una banda. Sí, porque hay novedades en nuestra provincia, en la cultura de nuestra provincia. Hay muchas novedades, bandas que quieren seguir presentándose y representando a la provincia. Aprovecho para mandar saludos, este es el bloque y todos los bloques ahora son el bloque de los saludos. Hoy es sábado 28 de abril. Mando un beso así enorme a mi mamá que está cumpliendo años. Un beso gigante a mi mamá Teresita que está cumpliendo 55 años. Le mando un beso, que Dios la bendiga mucho, que sus deseos sigan cumpliéndose en la vida. Y bueno, obviamente todo mi programa se lo dedico a ella y obviamente se lo debo a ella. Así que le mando un beso de feliz cumpleaños, Teresita, que pases un día hermoso, que seguramente así va a ser. Morena, contactos, arroba gmail, nos pueden contactar también y sugerirnos bandas, mandarnos tu video por ahí, no te puedes llegar en el programa y nos puedes mandar tu video. Algún auspiciante que se quiera sumar y qué sé yo, laralaira, laralaira. Vamos, le parece, vamos a escuchar y a ver algo nuevo. Presentamos en nuestro programa. No me olvido de esa tarde, cuando hablaste de marcharte, quizás recordarás lo que pasó. Te vi partir, te oí decir, es un adiós, un adiós. Que en mis horas solitarias, con mis penas que te llamar, me pregunto cómo te dejé partir. No sé, no sé, no sé, vivir sin tu cariño, no podré desistir si no estás. No sé, no sé, vivir sin tu cariño, no podré desistir si no estás. Con mis horas solitarias, con mis penas que te llamar, me pregunto cómo te dejé partir. Llorando estoy, llorando estoy, llorando estoy, llorando estoy, hice muy bien que te perdí, te perdí. No sé, no sé, vivir sin tu cariño, no podré desistir si no estás. No sé, vivir sin tu cariño, no podré desistir si no estás. No sé, vivir sin tu cariño, no podré desistir si no estás. No sé, vivir sin tu cariño, no podré desistir si no estás. No sé, vivir sin tu cariño, no podré desistir si no estás. No sé, vivir sin tu cariño, no podré desistir si no estás. La novedad, pero yo quería escuchar la primicia, el nombre de la banda con la voz del cantante. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Morena? Saludar a tu gente, a la gente del otro lado. Y bueno, presentando así, nuevo grupo, como se dice, se llama La Talentosa, grupo de huaracha. Y bueno, para la gente que lo vea. Bien, ¿no? Muy, muy, cómo se dice, muy romántico. Una huaracha romántica, ¿verdad? Estábamos escuchando un tema covers, el primero. Sí, apuntamos a los románticos, a la huaracha romántica. Sin ti, bueno, el amor no acaba, ¿no? Temas presentados por el amigo Dani Páez en producción, musical y bueno, todo. Dani Páez, perdón. Dani Páez, que es un gran músico con trayectoria de nuestra provincia. Y hoy presentando su propuesta. Hoy también debutará como productor él, ¿no? Que debe seguramente estar también un poco emocionado, ¿no? Porque debe ser su debut como productor musical. Dani Páez es un reconocido músico de nuestra provincia. Y lleva su música también en todos los escenarios. Y quiso volcarlo hoy en su propio producto, ¿no? Así que, felicitaciones. Todos los éxitos para él. Decime un número de contrataciones. ¿Y cómo los pueden contactar a esta nueva propuesta? Bueno, el número, la producción está ahí atrás. Siempre me cuelgo con los mismos, pero bueno, va a aparecer ahí abajo. No sé por dónde. Así que, para la gente que no quiere contratar, así. Ahí está. Ahí está. ¿Y alguna página, Facebook? La página de Talento Saban. Bueno, mi Facebook, Alejandro Tolosa. Facebook de Dani Páez, que todos los conocen. Bueno, los chicos también. Ale, aquí, acordeonista. Por aquí tenemos Saria. Bueno, han faltado algunos, pero bueno, saludos para José, que no puede venir porque trabaja. Los saludamos con sus compromisos extras. ¿Cómo que trabaja? ¿Y ustedes que están de hobby? No, trabajan también. Faltó este trabajo. Bueno, bienvenidos los músicos. Cerramos el bloque con ellos. ¿Les parece? Les dije en el principio del programa que presentaríamos novedades. Y esta es una de esas. Cerramos el bloque con ellos. A ver, decime el nombre de la banda. La Talentosa Van. Muy bien, vamos. Son tantos recuerdos que contigo por él me llenaste mi vida de felicidad, de ilusión. Y aunque ahora quieras terminarlo todo, tus ojos aún me dicen que me amas. Porque Santiago lo esperaba. Aquí llegamos nosotros. La nueva generación de la hueracha. Te presentamos a... La Talentosa. La Talentosa. Son tantos recuerdos que contigo por él me llenaste mi vida de felicidad, de ilusión. Pero en este día quieres desaparecer, dejándome solo porque hay un adiós. Y no, no puede ser así, después de tanto tiempo que nos adoramos, tú y yo. Es que el amor no acaba, como siempre a Dios que tú nos ha entregado. No puede terminar, si todo iba tan bien, que no se está pasando. Es que el amor no acaba, aunque quieras fingir, no puedes ocultarlo. Me lo dice en tus ojos y mirar tus labios como están temblando. Porque nos vamos aquí hacia Tucumán. De la mano de Cabezón Sosa. ¡Qué rima, maestro! ¡Opa! Son tantos recuerdos que contigo por él me llenaste mi vida de felicidad, de ilusión. Pero en este día quieres desaparecer, dejándome solo porque hay un adiós. Y no, no puede ser así, después de tanto tiempo que nos adoramos, tú y yo. Es que el amor no acaba, como siempre a Dios que tú nos ha entregado. No puede terminar, si todo iba tan bien, que no se está pasando. Es que el amor no acaba, aunque quieras fingir, no puedes ocultarlo. Me lo dice en tus ojos y mirar tus labios como están temblando. Y con sus garras inconfundibles, se luce el maestro, José Luis Espinillo, el gato. Y no nos olvidamos de nuestra gente de Buenos Aires, Mar del Plata y toda la Cota Atlántica. Es que el amor no acaba, como siempre a Dios que tú nos ha entregado. No puede terminar, no puede terminar, si todo iba tan bien, que no se está pasando. Es que el amor no acaba, aunque quieras fingir, no puedes ocultarlo. Me lo dice en tus ojos y mirar tus labios como están temblando. Me lo dice en tus ojos. Me lo dice en tus ojos y mirar tus labios como están temblando. ¡Suscríbete al canal!